Hoy las agencias de calificación han alertado de que la inestabilidad política y económica puede perjudicar la economía catalana y que de continuar con la salida de empresas eso podría terminar provocando una recesión en Cataluña, lo que indudablemente afectaría al conjunto del crecimiento del PIB. La Generalitat está creando todas las condiciones para asumir a Cataluña en una aguda desaceleración e incluso en una recesión económica, según advierten los expertos.